Un gusto tremendo para toda la gente Y ahora Esta canción Es para ti chiquita bonita Para chiquita reú Para mi primo grande Ya llegó para gozar El compositor con un y excelencia Denizca La ruta dorada Para la china de la llorona Esto se va a ir Y está salgando Zafirón Segue en Romel Produzares Muchito rico En tu palca ¿Y cómo dice? Se me está en tu palco Me corre hoy mi herida Pero que tú me dices ¿Por qué no voy a dejar de nada? No puedo más trocete No lo mando le adiós No hay mucho risa de ti ¿Por qué no voy a dejar de nada? Seguí sufriendo por mí ¿Por qué no voy a dejar de nada? Seguí sufriendo por mí Y con suerte Only a mi corazón Yo soy de amor De nuevo Zusammen Yo soy de amor Con suerte Y con suerte fulfillment Y sé que algún día llegaré al amor, tarde o temprano, y mi corazón estará muy feliz contigo, y para el profesor, Eber Polo. Salud, salud, Sgt. Mamorita, y no te lleno cómar, María Montalva, con las malas, para transportarse rápido, mi hora. Salud, 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 Estamos buscando un amor, me curé hoy mi herida Pero que tú me dejaste, me con tu mal proceder Yo no mando ni adiós, sé que no quiero olvidarte Porque no vale la pena, seguir sufriendo por mí Porque no vale la pena, seguir sufriendo por mí Ya me he sentido ahora, sé que es la vida de todo Si no supiste tratar, a escribirte el cariño Sé que pronto llegará, mi mañana gemela Me caña mi corazón, que se enamore de nuevo Me caña mi corazón, que se enamore de nuevo Para Dennis Caco, para Isabel Ramírez Para la bodega Michabelita, para Begui Gómez Yo estoy en estudio También ese tiempo hará, que me olvide de todo Si no supiste tratar, a escribirte el cariño Sé que pronto llegará, mi mañana gemela Me caña mi corazón, que se enamore de nuevo Me caña mi corazón, que se enamore de nuevo Para mis amigos, el encargo de Guarigas Para el iconazo Vínguez Y el baile Dime quién Luchito Rejos Líxitos Sopas Sexos Un A para bailar Un A para gozar Tú y yo Sabieras eso Pero tú y yo Sabieras eso Y baila, baila, baila Goza, goza, goza Que goza, tiro Es otra cosa Andar a las promociones Está sonando Sabieras eso Y ahora Arriba esa mano ¿Dónde está la gente va a salir?